Una presentación diferente de la playera, toda una fiesta, y bueno, platíquenos cómo está precisamente la presentación del club. No, es un evento familiar, la carrera siempre la hemos manejado como convivencia, y entonces para nosotros es mostrarles a ustedes cómo vivimos los valores aquí en el colegio. Se presentan el día de hoy dos playeras, la tercera edición. El año pasado ya presentamos dos tipos, y ahora continuamos con esa dinámica de que tengan ellos variedad de elegir lo que a ellos les guste. Yo pensé que era una para niños y una para los niños, pero no, ¿es la que quieran elegir el modelo? Es la que quieran elegir. A todos los que van a participar en nuestra carrera, los invitamos a que vengan con tiempo a inscribirse para que ellos elijan el tipo de camiseta que quieren y su talla. Hay que entender que tiene que ser esto en tiempo, después es complicado. Así es, ¿cómo van hasta este momento las inscripciones? Vamos muy bien, traeremos aproximadamente un 40, 45% de los boletos que tenemos nosotros, de las notas, pero sabemos que en estos últimos 15 días se aprieta mucho. Así es, ¿precisamente dónde se pueden inscribir las personas que quieran participar? Se pueden inscribir en cualquier Innova y aquí en las instalaciones del colegio y con Yayo, ahí en el bosque. Aquí en el colegio es donde se miden las playeras y donde eligen el tipo de playera. Una gran fiesta se tiene para el domingo 24, ¿verdad? La mejor carrera de Lerdo, la mejor carrera de Lerdo. ¿Algo más que quieras agregar? Los invitamos a toda la comunidad Josefina y a todos los que quieran conocer este colegio y Lerdo sobre todo.